Gracias, así es. Bueno, están preocupados los vecinos de este sector de las flores, en Santa María, Valle de Jamastrán, porque ha salido una plaga del gusano barredor, ¿verdad? ¿Dónde están las calles en estos momentos así que conducen a la comunidad repletas de este gusano, verdad? ¿Alarmados se encuentran ustedes aquí? Sí, simplemente alarmados, pero hay que, de la fe en Dios, esto tiene que pasar por el motivo de este gusano que está afectando lo que es la yuca, lo que es los frijoles, lo que es el maíz, está afectando el cojollero bastante, entonces está simplemente alarmado toda la comunidad. ¿No se había visto antes, hermano? No se había visto antes, hace unos 20 años, sí, se había visto. ¿Un mal olor se desprende? Sí, un mal olor es cuando ya él está muriendo, sí, porque lo han fumigado, entonces él está muriendo. Está muriendo, bueno, vemos prácticamente casi toda la calle, ¿verdad? Casi toda la calle, sí, toda la calle. ¿Toda la calle? Sí. ¿Y qué dicen las demás personas acá? No, simplemente es alarmado por esta cosa que está pasando sobre el producto de los agricultores, sí. Sí, los cultivos, pasémonos por acá, porque vemos que hay vehículos en estos momentos que quieren pasar, pero así se nota en estos momentos las calles, las calles acá en esta comunidad repletas del insecto y donde pues se manifiestan los mismos pobladores en este sector que tienen más de 20 años que no viven esto acá. Hace unos 20 años que ocurrió este hecho, en donde se está viendo otra vez, donde este animal está afectando. O sea, se han soltado las plagas. Se han soltado las plagas, sí, en todo, casi en todos los departamentos, la persona que, el agricultor. Pero usted ya hablando del aspecto religioso, ¿serán señales, eh? Eh, bueno, primeramente Dios va a... ¿Por el virus, más a otras plagas? Podría ser que sí, porque esto nunca se había visto en estos tiempos. La misma Biblia dice que estamos en los últimos días, días finales, dice. Entonces, solo hay que tener fe en Dios. Tener fe y llorar. Y llorar, simplemente tener fe y llorar, sí, porque es el único que nos queda. ¿Y el invierno cómo ha sido acá? El invierno, sí, que este año, gracias al señor, está bien. Lo único de esto es lo que está afectando. Entonces, muchos de los agricultores, se sabe que ellos sacan dinero. Entonces, ahí están muy preocupados porque invierten tanto dinero. Y si esta plaga come, entonces ya queda mal con el banco. Dios me diante, no se venga también una hambruna para este sector acá. Donde la mayor parte de los pobladores acá son productores. También cosecha granos básicos, hay ganado, siembra de yuca. Lo que preocupa, sinceramente, bueno, la plaga se ha azotado. Como pueden ver en las imágenes, el gusano, pues está prácticamente su presencia masivamente. Tanto en la calle, como en los cultivos. Esto es lo que podemos informar desde el Valle de Hamastrán, cuando también habían alertado los pobladores de este sector de lo que estaba sucediendo. Con cobertura total en el oriente del país. Con esta importante noticia, nosotros retornamos a estudio principal. Gracias, querida.